Llegó el día del estudiante. ¿Sabías cuándo se creó el primer uniforme escolar? En 1222, en Inglaterra. Su uso se popularizó en Europa a finales del siglo XIX y con el paso del tiempo se fue asociando a las clases altas. En Argentina, a principios del 1900, una maestra, Matilde Filgueiras de Díaz, implementa el uso del guardapolvo blanco. Matilde enseñaba en una escuela en Recoleta. Ya habían habido varias iniciativas sobre el tema, pero no avanzaron hasta que en ese invierno de 1915, la docente convocó una reunión con colegas y padres de los alumnos para proponerles que los chicos usaran un delantal en las horas de clase. De esa forma, en su opinión, se iban a evitar las diferencias entre los alumnos de origen humilde y los de mejor situación económica. Y además, se ahorraban los problemas de limpieza. La idea fue aceptada por todos y se dice que eligieron el color blanco. Pensemos que en ese año el Consejo Nacional de Educación registraba la existencia de 357 escuelas a las que concurrían casi 30.000 alumnos. Adelantada su época, quizá con la inocencia de sus buenas intenciones, Filgueiras no tuvo en cuenta que su iniciativa podía generar polémicas. Y eso pasó. El Consejo de Educación recibió denuncias anónimas que decían que con el guardapolvo se estaba imponiendo el uso de un uniforme en las escuelas públicas, algo que estaba prohibido por la Ley 1420. Sin embargo, Matilde ganó la batalla. El Consejo envió un inspector que no solo no desautorizó la medida, sino que recomendó su adopción en todos los establecimientos educativos. Tres años después, durante la primera presidencia de Irigoyen, se instaló entre las directoras de las escuelas su uso. Y aunque no se mencionaba el color en el decreto oficial, se terminó generalizando el blanco. Eso sí, recién en 1942 se volvió obligatorio. Lamentablemente, de Matilde Filgueiras no se conservan fotos ni precisiones acerca de su fecha de nacimiento o de su muerte. Parafraseando a otra gran educadora, Herminia Brumana, a Buenos Aires le falta una calle que recuerde a la impulsora del guardapolvo blanco. Otro invento argentino.